Desde que con tu luz hiciste al cielo brillar Con esa voz, esa sonrisa y ese sentimiento que transmite Si, yo se que quieren saber mas de nuestro amigo Cesar Veloz Y yo, Tirza Pantoja, estoy aqui para complacerles Asi que sin mas preambulos, los invito a que conozcamos un poquito mas de Cesar Veloz Bueno nada, primero que nada super feliz de poder estar compartiendo junto a ti Tirza A toda mi gente de Veriavisión, la verdad gracias por la oportunidad Y bueno, Cesar es un chico venezolano que desde los 9 años está en el mundo de la música Actualmente está recibiendo en Venezuela Y bueno, en resumidas cuentas me considero un loco apasionado por la música En este caso, para mi el género que me identifica musicalmente es Cisla Palada Pop Sin embargo, creo que a lo largo de toda esta trayectoria que he tenido Desde los 9 años hasta la actualidad He podido compartir y converger, no solamente con este género Sino con varios géneros a la vez Y creo que eso también es lo bonito de la música Porque al final tu terminas haciéndote de muchas cosas Pero si yo tuviese elegir uno y el porqué Bueno, creo que la música es un vehículo que llega hasta donde las palabras no pueden Y creo que también debemos escoger muy bien ese vehículo Con el cual nosotros vamos a poder dar nuestro mensaje Y creo que la balada pop es un muy buen vehículo para poder conectar con las personas Y más allá de todo este movimiento urbano que está en lo actual Creo que la gente también está ahora queriendo escuchar Y poder de cierta manera cambiar eso en su oído Para decir verdad, la balada pop de César se disfruta muchísimo Y cabe destacar que como cada artista Deja su esencia impregnada en cada una de sus canciones Referente a este sello auténtico que le caracteriza Él nos comparte lo siguiente Que la sinceridad al momento de escribir y la transparencia Es uno de los adjetivos que puedo utilizar ahora Trato de dejar ver lo que realmente siente César Lo que realmente piensa César Hay muchos momentos en los cuales me vienen incluso melodías o letras Y siempre ando allí pendiente Pero trato de al momento de sacar, de escribir algo Trato de la verdad ser lo más honesto y lo más transparente posible Creo que en la actualidad hay muchísimos cantautores espectaculares Con un talento brutal Pero bueno, si hay algo que quizás a mí me identifica Pues pudiese decir que sea eso Hoy en día César Velo se encuentra promocionando la canción de Amor Real Misma que indiscutiblemente ha tenido gran éxito Referente a esta producción Él nos comparte su experiencia durante la grabación Y así también lo que viene detrás de la historia de esta canción Y desde luego su experiencia durante su carrera Creo que al momento de yo escoger el camino de la música Y quizás me voy un poco atrás con la pregunta Pero desde ese entonces hasta ahora La verdad que ha sido una experiencia maravillosa En la cual he vivido momentos así como tú dices malos Pero también momentos muy buenos Y creo que al final también compartir con He tenido la dicha de poder compartir con muchísimos músicos muy talentosos Gracias a Dios Y creo que eso también ayuda a fortalecer lo que César realmente Como artista, como músico, como persona Ahora bien, Amor Real es una canción La cual estamos ahora promocionando Es una canción que digo que es más que una canción No es más que una simple melodía, letra, acordes Porque Amor Real la utilizo en su momento La escribí en el 2017 Pero la escribo para pedirle a mi novia en ese momento Que fuese mi esposa Afortunadamente me dice que sí Y bueno, ya son cinco años desde que estamos casados Felizmente casados Y por eso digo que Amor Real es mucho más que una canción Porque en definitiva encierra todos esos sentimientos O todos esos... ¿Cómo te lo explico? Todo eso que yo siento tan bonito por ella Y bueno, tengo la dicha de poder, como dices Agarrar un instrumento y colocarle melodía Perdón, colocarle letra a una melodía Y bueno, por eso nace Amor Real Creo que es una pregunta bastante interesante Y también lo vengo repitiendo Honestamente me siento súper feliz Por el recibimiento que está teniendo Amor Real No me lo esperaba O sea, honestamente te lo digo No pensé que iba a repercutir de la forma en la cual lo está haciendo Y es muy gratificante porque de cierta forma Eso es el quizás como tú le puedes pagar de mejor forma a un artista No son los views, no es las reproducciones No, es que la gente pueda hacer esa canción Tan suya, tan suya Que incluso la pueda reflejar en su vida Y creo que eso tiene para mí el valor más grande Que puede tener Y vuelvo y te repito Escribo desde lo genuino Desde mi sinceridad Y creo que eso al final La gente se puede conectar con eso Y para mí no tiene precio Y sí, yo sé que ustedes al igual que yo Estarán deseosos de disfrutar de más producciones como esta Por eso le preguntamos a César ¿Cuáles son sus proyectos a corto plazo? Y esto es lo que nos respondió Toda mi gente de Veravisión Hermosa Actualmente estoy trabajando en un EP Espero muy pronto que puedan escuchar Va a contener cinco canciones Y dentro de ese EP estoy desarrollando una trilogía Que comienza con Amor Real En esta trilogía voy a estar relatando Básicamente lo que nosotros vivimos Al momento en que estamos en pareja Al momento de esos altos y esos bajos Que tenemos normal, como cualquier persona Voy a tratar de poder resumirlas en tres canciones Comienza con Amor Real Un amor bonito, un amor puro Un amor genuino Y ya luego con estas dos canciones Voy a estar mostrando otra faceta De esa etapa tan hermosa Así que honestamente espero que No saben, bueno, no saben lo ansioso que estoy Porque ya puedan escuchar todo Y que se puedan también conectar Como lo hicieron con Amor Real Dentro de este EP voy a estar encerrando Como te digo, varios géneros Y uno de esos géneros que voy a tratar de tocar Con muchísimo respeto es el género urbano No me considero para nada alguien que cante el género urbano Pero bueno, voy a tratar de dar mi esencia Y voy a tratar de mezclarme un poco con ese género Así que el resultado que se está teniendo es maravilloso Es lo único que puedo adelantar Pero bueno, nada O sea, espero que la gente De verdad lo pueda hacer suyo Que lo disfrute Y que bueno, lo pueda hacer parte de su vida cotidiana Bueno, quiero saludar Como por YouTube Y como Spotify Los espera este humilde servidor Para que podamos seguir compartiendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!